Buenos días a todas las personas que están hoy aquí en este foro y ante todo agradecer a los organizadores que nos hayan invitado para presentar este tema que para algunos va a ser un tema algo nuevo en el sentido terrestre tan pequeño, tan limitado, entonces pensamos que no hay conflictos en San Andrés y Providencia, para todos es una isla que es el paraíso y realmente así debería ser, desafortunadamente el deber ser y el ser en estos momentos no es exactamente así como nosotros también como isleños de San Andrés y Providencia quisiéramos. Entonces, pues voy a empezar haciendo como un recuento de la historia de San Andrés, no la historia que cuentan las agencias de viaje ni los hoteleros, sí, porque esa ustedes la conocen muy bien, la ven casi todos los jueves en la revista del tiempo o bueno, esa la conocen ustedes, entonces no quiero aburrirlos con esa parte de la historia. Bueno, voy a hacer como una cronología, pero antes de eso quisiera mostrarles esta foto aérea de San Andrés, para ver qué nos llama la atención aquí. Aquí hablamos siempre de un territorio terrestre, ¿cierto? Hablamos de unas zonas para hacer agroindustria o minería o cualquier actividad de desarrollo, pero en el caso nuestro, digamos el patio trasero, pero también el patio de adelante nuestro es que es el mar, ¿cierto? Por ser una isla, la parte más ancha de San Andrés no tiene más de cuatro kilómetros, para nosotros es el territorio marino, ¿cierto? Ese es nuestro territorio, ¿sí? Y además, a pesar de que no tenemos territorios colectivos como lo tienen los afrocolombianos, como lo tiene la población, los pueblos indígenas en el país, nosotros sí hemos estado ancestralmente ocupando este territorio y como van a ver, a partir de los años 50 con la declaratoria de Puerto Libre, ocurrió el primer desfojo de tierras en San Andrés. Eso no se ve así, porque la manera de cómo se llegó a San Andrés, pues fue, digamos, en San Andrés hasta ese momento, los años 50 éramos más o menos 6 mil, 7 mil habitantes en San Andrés, en Providencia mucho menos todavía. Y cuando se llegó a San Andrés todavía existía el trueque, o sea, allí la gente no acostumbraba a usar dinero, ¿sí? Y con la entrada del Puerto Libre, para las personas, obviamente, cualquier peso que les ofrecían por sus propiedades, pues era mucho dinero. Entonces, hubo una manera de quitar el territorio muy, muy sutil. Eso fue lo que ocurrió en San Andrés con la entrada del Puerto Libre. En nombre del desarrollo, también se cambió totalmente la isla. San Andrés era aproximadamente un 40% humedal para hacer el puerto de San Andrés y muchas partes, no sé cuántos conocen San Andrés, pero donde está toda la área administrativa, en la parte nororiental, donde están los hoteles que se construyó con dinero de la mafia en los años 80, esas construcciones altas que se llaman Hansa, no sé qué. Todo eso, ¿sí? Es relleno. Y toda esa arena se ganó dinamitando los corales. Entonces, allá no hay problema. Pero ustedes saben que estratégicamente San Andrés está en la ruta más importante del narcotráfico, porque es la ruta hacia el norte. ¿Y qué pasa? Como estos muchachos son jóvenes, son navegadores por nacimiento, por ser isleños, es su talento natural, pues son utilizados para poder transportar la droga. Entonces, nosotros hoy contamos con más de 300 desaparecidos, desaparecidos que no aparecen en ninguna estadística del país. Tenemos otro tanto que está en cárceles de Centroamérica, en Tampa, ¿sí? Y muchos de ellos han sido también asesinados. No sé si ustedes recuerdan en Santa Marta, hace como dos años que mataron a tres muchachos que los sacaron de Providencia, los trajeron acá y los mataron en Santa Marta. Otro que fue asesinado brutalmente también en la República Dominicana. Y en San Andrés y Providencia, realmente ahí hay una lucha, una pugna por el territorio. Y en este caso estamos hablando de un territorio marino, que es tan difícil de entender porque hay también tantas leyes. O sea, en la parte terrestre, digamos que hay, a pesar de que haya límites que no estén muy claros, pero hay temas que son absolutamente claros de qué es, digamos, en el tema de jurisdicción y de soberanía. En el tema marino hay una cantidad de normas también internacionales. Por ejemplo, como el medio marino es fluido, pues todo lo que es el tema de contaminación fluye. Los peces los peces, uno no puede decir que son colombianos o que son hondureños, ¿cierto? La gente de San Andrés se ha venido preparando para poder insertarse en esa economía del turismo, no de forma exitosa porque normalmente las empresas llevan personal para trabajar en San Andrés de afuera. Y ahora nos vemos enfrentados a un nuevo modelo de desarrollo cuando no hemos aprendido a trabajar en el modelo del turismo que es el basado en el petróleo. Entonces, nosotros aparecemos en el 2005 cuando se dan permisos de exploración, o sea, de sísmica, para hacer sísmica en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero al mismo tiempo, en el 2007, el gobierno colombiano postula los arrecifes del archipiélago como sitios patrimonio de la humanidad. Luego, en el 2008, hay una nueva sísmica. En el 2009, aparecemos en la Ronda Colombia 2010 con 14 bloques. Yo les voy a mostrar ahora un mapa para que se den cuenta que esos 14 bloques son todo el archipiélago de San Andrés y Providencia. O sea, lo que hemos estado haciendo aquí a nivel continental lo vamos a llevar también a San Andrés y Providencia. En el 2010, se adjudican dos de los bloques, que son los Cayos 1 y Cayos 5, a Repsol Ecopetrol y una otra empresa que se llama YFP, algo así como Argentina. En el 2011, Coralina interpone una acción popular. Coralina es la agencia ambiental, la corporación ambiental contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos y lo que hace la agencia es suspender la suscripción de los contratos. Pero yo les voy a mostrar también que no está totalmente suspendido. Ellos siguen trabajando en la caracterización ambiental de los fondos marinos a través de un convenio con el INVEMAR. Ellos están superpuestos a esta reserva de biosfera. Ahí es una incoherencia muy grande frente a las políticas del gobierno en relación con el archipiélago. En el recuadro azul están las áreas marinas protegidas, que también fue creado por el gobierno nacional. Y los dos recuadros que ven en rojo son los dos bloques que ya fueron adjudicados a pesar de que no se han firmado los contratos. Ahí nuevamente un mapa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que vean que es todo el archipiélago. Y quería hablar muy brevemente sobre este tema del territorio marino. No hay tierras para titular, pero parece ser que sí hay territorio para privatizar, porque entregar en concesión a empresas además extranjeras como lo son Repsol y la empresa argentina, pues es una manera realmente de empezar a fragmentar el territorio marino y de entregarlo de alguna manera en privatización. Así como se ha hecho en tierra, de que se habla de tierras baldías, o sea, en territorio terrestre, es realmente un constructo, ¿cierto?, para poder de alguna manera quitarle a los que les pertenece el territorio. En este caso el mar es considerado los comunes, o sea, que es de libre acceso para todo el mundo, eso es lo que nos han dicho. Y realmente los isleños de San Andrés y Providencia, para ellos y yo sé que para muchas comunidades también aquí, por ejemplo, el pueblo Huayú, que vive cerca al mar, a la zona costera, en el Pacífico también hay muchos pueblos que no reconocen límites terrestres, o sea, para ellos su territorio es todo, ahí no se fragmenta cómo se trata de hacer. Y obviamente cuando uno habla de planificación de una isla y a todos nos enseñan, lo que pasa en tierra no es exactamente igual a lo que pasa en el territorio marino. Entonces, aquí en vez de regionalización del mar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Teniendo en cuenta los criterios biológicos, los criterios culturales, además la identidad cultural del isleño, estamos en estos momentos hablando más bien de la privatización del mar. Aquí tenemos algunos temas, por qué para nosotros la diversidad biológica es importante, por qué además el país y la propuesta nuestra es que el país le apueste a la conservación del mar, no le apueste a la privatización del mar para desarrollar actividades que son realmente muy contrarias a lo que queremos lograr con la conservación. Para nosotros, así como los suelos aquí en el continente son importantes para la seguridad alimentaria, para nosotros eso es el mar. Cuando yo les abro del patio trasero de nosotros, a eso me estoy refiriendo, que los arrecifes juegan un papel muy importante, es como los cimientos de la vida misma de nosotros en el archipiélago. De hecho, sin arrecifes coralinos, que son los que más van a estar afectados con una exploración y explotación de petróleo, no van a haber islas, así de sencillo. No va a haber islas ni para el turismo, ni para nosotros vivir allá, o sea, no van a haber islas. Entonces, ese punto me parece que es muy importante. Colombia ha expedido o ha enviado dos informes llamados comunicación ambiental. La primera decía que con un escenario del incremento del nivel del mar, más o menos en coma cinco metros, nosotros, San Andrés, desaparecía el 17%. En Providencia todavía se construyen estos botes que ustedes ven aquí, todavía se hacen regatas, hay una actividad importante que es la carrera de caballos y a nosotros también nos interesa mucho el tema de los niños. Yo quería aquí en la parte de la ola negra, como lo hemos llamado, que nosotros perderíamos nuestra libertad, nuestro acceso al territorio. Nosotros creemos que tenemos derechos territoriales sobre el mar, ¿cierto? Y no solamente derechos territoriales, sino derechos también de uso, de acceso y de uso, que ya a través de los años se han visto muy restringidos estos derechos y con la exploración de petróleo lo va a hacer aún más. De hecho, los pescadores ya han denunciado que cuando están haciendo sísmica ellos ya no pueden pescar y a nosotros nunca nos informaron, mucho menos nos consultaron sobre la realización de la sísmica. Aquí no se hizo consulta previa y es algo que estamos viendo repetidamente, no solamente en el continente, sino también en San Andrés y Providencia. El Ministerio del Interior manda a un funcionario que no tiene ni idea, entonces llega al predio y dice, no, aquí no vive ningún raizal. Entonces no hacemos consulta previa. Nosotros no estamos reclamando ni siquiera propiedad, títulos sobre los predios en San Andrés. Nosotros lo que reclamamos es el territorio. O sea, no nos interesa que nos titulen colectivamente tampoco, pero sí nos interesa que nos reconozcan el territorio como de los isleños. Nuestra seguridad alimentaria se ve amenazada, ya lo hablé. Nuestra cultura, sí, o sea, se va a fragmentar nuestra identidad cultural que se ve reflejada en todo nuestro desarrollo social, económico, cultural, inclusive antes pensar en nuevas formas de energía y por eso para nosotros esto no es atractivo lo que nos está ofreciendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las regalías tampoco nos interesan, nos parece que tampoco se compensa con el daño que nos van a causar y si estamos hablando con la desaparición de las islas, pues obviamente mucho menos nos interesa que en compensación nos regalen o nos den regalías. Se habla de generar empleos. Nosotros no sabemos trabajar en empresas de petróleo, nunca nos han enseñado. Esto es una, para nosotros aparece como un modelo de desarrollo nuevamente impuesto del que nadie nos había hablado nunca y nosotros ya queremos trabajar en un modelo de desarrollo que esté basado en la seguridad alimentaria de nosotros en la existencia de las islas y en un turismo que sea sostenible. Solamente esta es la última diapositiva como a modo de discusión. Vemos unas incoherencias muy grandes frente a los modelos de desarrollo que plantea el gobierno nacional. De hecho, hace muy poco se entregó en concesión uno de los predios de San Andrés para construir un centro de convenciones, que tampoco se hizo con la consulta previa, pero aquí el punto que quiero plantear es que hay incoherencias en el modelo de desarrollo. Además, cuando miramos lo que pasó en Santa Marta con el carbón, nosotros realmente pensamos que son dos modelos de desarrollo que no son compatibles. También pensamos en el tema de prevención. ¿Por qué llevamos modelos que generan conflictos en el país continental al archipiélago de San Andrés y Providencia, en un territorio tan pequeño, tan frágil, tan vulnerable? Si a nosotros también nos van a desplazar del territorio marino, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? La restricción de derechos territoriales marinos, ya lo mencioné porque se va a privatizar el mar. Ha habido un incumplimiento de normas desde el principio. ¿Qué podemos esperar de unas empresas que desde el primer día están incumpliendo con las normas? ¿Qué podemos esperar más adelante? No ha habido consulta previa, no hay licencia ambiental y ya se hicieron dos sísmicas. La agencia que ha hecho, y me imagino que así han operado en todo el país las empresas, ha llegado ofreciendo dinero, ha llegado ofreciendo proyectos a las entidades del gobierno y nosotros tenemos muy bien documentado lo que han hecho y con qué entidades del gobierno. Y ahora van a llegar también ofreciendo a las comunidades, van a llegar ofreciendo a las ONGs locales, de hecho a nosotros nos ofrecieron dinero. Actos de violencia. Para nosotros también la destrucción de la base de nuestra vida es un acto de violencia. O sea, no nos tienen que violentar a nosotros físicamente, sino lo que están haciendo con la base de nuestra vida. Y bueno, aquí lo de la posición geoestratégica, el Centroamérica, los puertos continentales colombianos, esto, la navegación que hace el isleño lo hace a todos estos sitios desde siempre. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que realmente contar con el apoyo de ustedes para poder seguir trabajando, haciendo incidencia política en contra de este nuevo proyecto de desarrollo en el archipiélago. Muchas gracias. Yo voy a comenzar pues tratando de focalizar un poco el tema que nos ha convocado aquí en este seminario, como es el tema del despojo de las tierras y el territorio para la región Caribe. Voy a hacer algunas reflexiones, algunas cosas ya han sido de pronto planteadas, pueden sonar muy obvias, a partir de la experiencia que se ha tenido como desde la Defensoría del Pueblo para los departamentos de Cesar y Guajira, que es lo que realmente yo personalmente más conozco. Y desde esos dos departamentos se plantean algunas reflexiones que pueden ser perfectamente aplicables en otros departamentos del Caribe. Yo empezaría diciendo que, algo que es obvio, pero a veces no, no, las cosas como que son tan obvias pasan por harto, ¿no? Los procesos de desarraigo y de despojo son de vieja data, tienen una larga historia en el país, no es una cuestión que se limita únicamente al tema de la hegemonía de las AUC, no es algo que tiene una historia. Entonces decía que de acuerdo a esas coyunturas, estas élites apelaban a la violencia dura y pura, sacando a la gente, desarraigándola y apropiándose de sus tierras, o artilugios legales, utilizando la corrupción, o mezclaban ambas, o mezclaban todas estas estrategias. Es decir, que el despojo se ha venido dando por la violencia física efectivamente, los pájaros de antiguamente, los ejércitos privados de terratenientes y de hacendados, los paramilitares, la fuerza pública incluso, o también por artilugios legales, comprando a funcionarios públicos, aprovechándose de los lazos de parentesco que unen a las élites, lograban esos despojos. El propósito, tanto del uso de la violencia como del uso de toda la corrupción, pues era consolidar un régimen latifundista hacendatario, que durante muchísimos años simplemente tenía un carácter especulativo, tener la tierra ahí a ver qué pasa, si utilizaba con la ganadería, pero ahora ya la palma aceitera, por ejemplo, es una buena razón, o sea, especularon tierra para poder sembrar la palma. También hay que mirar que el despojo, como ya se decía anteriormente, el despojo de la violencia y el despojo utilizando, pues como yo llamo, artilugios legales son las dos caras de la misma moneda también. Uno de los grandes problemas que hay con el proyecto de ley de víctimas en el tema de restitución de tierras es que únicamente aplica en los casos donde como que está el modelo muy claro de que se utilizó la violencia, pero donde se utilizaron otras estrategias legales e ilegales también, pero que no aplicaron la violencia como tal, pues el despojo como que no va a poder ser. Entonces, lo que uno observa en el Caribe es que aquellos lugares donde hubo despojo, donde hubo usurpación de tierras, coinciden en lo fundamental con lugares, regiones, áreas, donde el movimiento campesino de los años 70 y 80 había adelantado grandes recuperaciones de tierras y que de alguna manera presionaron al entonces INCORA para que les adjudicaran. O sea, la reforma agraria que se dice que se reversó no fue porque el INCORA hubiese realmente entregado a unos campesinos la tierra, sino por la lucha y la beligerancia del movimiento campesino. Entonces, lo que queda a la luz también de todo este despojo es que iba encaminado a desarticular al movimiento campesino. Y hoy por hoy vemos, pues con el respeto de todas las organizaciones agrarias y campesinas, vemos que el movimiento campesino está muy disperso, está muy fragmentado y está muy cooptado también por la institucionalidad. Yo pienso que la restitución, como se viene planteando, debe complementarse justamente con ese viejo discurso del movimiento campesino, y es el tema de la recuperación. Pareciera que la restitución son las víctimas esperando que les den, que por supuesto eso es un derecho del Estado, pero también debe haber una movilización y en parte retomar aquellas consignas del movimiento campesino. Por eso la restitución debe ir acompañada con la recuperación, con las acciones de recuperación como afortunadamente todavía se siguen planteando. Son muchos los obstáculos que se presentan hoy por hoy para la restitución. Ya aquí se han mencionado algunos, yo quisiera simplemente como recogerlos. El primero de ellos es que los procesos de despojo y desarraigo no son algo del pasado reciente que ya se superó, ya son algo que está sucediendo hoy en día. No podemos hablar en el pasado, el despojo fue, sino que el despojo se está llevando a cabo. Dos, pues la presencia de grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC sigue siendo, siguen ocasionando grandes daños y sigue siendo un riesgo para la población civil. Muchos de estos grupos armados ilegales están claramente asociados a la expansión y a la defensa de los intereses de los testaferros de las antiguas AUC. Donde más actividad tienen estos grupos armados ilegales hoy en día es justamente donde se presentaron problemas de despojo y usurpación de tierras. Estos grupos, para el caso César y Guajira, rastrojos y urabeños, cada uno de ellos ha logrado alinderar en sus filas a testaferros de los antiguos bloques paramilitares y están enmarcados en una fuerte disputa. En este tema justamente de los intereses que hay sobre la tierra es donde se observan las mayores continuidades entre los paramilitares de ayer de las AUC y estos nuevos grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC. El otro riesgo para el tema de la restitución radica definitivamente en el modelo de desarrollo rural que comenzó con el presidente, pues comenzó no, se radicalizó con la anterior administración de Uribe Vélez, pero que este gobierno, pese a que ha tomado distancias en muchos aspectos, sobre todo el discurso, ha seguido apostándole. El modelo de desarrollo rural que está pivotando alrededor de la agroindustria. El otro tema que es un obstáculo es que el proyecto de ley de víctimas y su capítulo de restitución de tierras es apenas un proyecto. Ayer nos dijeron la delegada del Ministerio de Agricultura que habían ya aprobado 40 o 90 artículos del proyecto como queriendo darnos una noticia halagadora. Sin embargo, yo pregunto, ¿realmente ese proyecto que se está discutiendo es el proyecto que requieren los campesinos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes? ¿Está con los estándares internacionales de restitución de tierras? Creo que la respuesta es no. Son muchas las críticas que se han hecho a ese proyecto de restitución. Para resaltar, mencionar que la focalización que se ha hecho para ese proceso va a dejar por fuera muchas regiones del país donde no va a haber restitución de tierras. Yo estoy pensando en este momento, por ejemplo, en la Guajira. Allá deberían olvidarse de la restitución de tierras porque no va a haber, no está focalizado. En la Guajira, según decíamos ayer, no ha pasado nada. También es que el concepto de despojo que trae el proyecto de ley es demasiado restrictivo. Solamente a tierras, pero no a bienes inmuebles asociados también a las tierras. El marco legal que maneja el tema de tierras, el tema agrario en el país, sigue vigente. Ese marco legal es el que ha favorecido el despojo y la expropiación, la expropiación de los campesinos. Ese marco legal sigue vigente, sigue sin ser tocado. Al principio, no sé cómo quedó, pero al principio se planteaba era de beneficiarios de la restitución de tierras, como queriendo eludir, de una manera tan sofisticada que es casi imposible jurídicamente cuestionar esos despojos. Se hizo no solamente apelando a la violencia física, a las amenazas, sino con la complicidad de notarios, con la complicidad de funcionarios del INCODER. Institución que es la encargada, entre otras, de adelantar el proceso de restitución de tierras. Pero, ¿qué ha pasado con esos funcionarios, directores territoriales en el Cesar, en el Magdalena, donde claramente estuvieron alinderados con los intereses de los paramilitares y donde demostraron una gran agilidad y una gran efectividad en los procesos de asignación de tierras a terceros después de que la quitaron a los campesinos? ¿Dónde están? ¿Siguen en la institución? ¿Han sido sancionados? El otro gran problema que yo vislumbro es, que ya lo mencionaba un poco, es una fragmentación, por supuesto, ya lógica, derivada de toda la arremetida de los grupos armados ilegales, una fragmentación, decía, de las organizaciones y movimientos campesinos. El movimiento campesino, prácticamente, el que se conoció durante la época de los 70, de los 80, que adelantó grandes movilizaciones en todo el Caribe colombiano, pues prácticamente fue aniquilado. Y de esas cenizas es que están empezando a resurgir otras organizaciones. Entonces, los interlocutores que tiene el gobierno para adelantar el proceso de restitución de tierras, en última, son unos sujetos colectivos todavía muy frágiles, con algunas excepciones, son sujetos colectivos que han sido muy duramente golpeados y que no tienen una gran capacidad realmente de interlocutar con las instituciones. El otro gran problema, y ya lo mencionaba, es que el despojo de tierras que se realizó a través de dispositivos que no necesariamente apelaban a la violencia física y de grupos armados ilegales, no tiene unas rutas claras definidas para la restitución. Se ha venido pensando un poco, bueno, la solución es, miremos para las reservas forestales, cómo se levantan o cómo se desagregan reservas forestales para entregar bajo figuras jurídicas a los campesinos esas tierras. El temor grande que hay es que justamente le estemos haciendo un favor a las multinacionales carboníferas, a las multinacionales de la Palma Sectera y demás de la agroindustria, de los agrocombustibles, de facilitarles el trabajo de levantar las reservas forestales. Porque si se levanta la reserva forestal y se le asigna a los campesinos en las situaciones actuales esos campesinos al cabo del tiempo de una u otra forma, así sigan manteniendo de pronto teóricamente la titularidad sobre sus tierras, van a terminar siendo absorbidos por estas empresas multinacionales. Ese es como el grande término. Yo quería, pues como el tiempo está muy corto, yo había planteado algunos casos emblemáticos que se han dado en el Cesar y en la Guajira sobre estos temas. Lo voy a hacer rápidamente para demostrar que es un proceso que viene de vieja data. Para el caso, por ejemplo, del Cesar, hay un caso muy conocido ocurrido en los años, en el año 96, Hacienda Bellacruz, donde 170 familias fueron desplazadas por paramilitares. Y ahí se dio, para mí ese fue el laboratorio donde las élites regionales del sur del Cesar, coaligadas con grupos paramilitares y con la convivencia de la fuerza pública, pusieron y experimentaron el modelo de despojo que más tarde se expandió a todo el resto del departamento y de la región Caribe. Ese es un modelo exitoso de despojo. Porque las 170 familias fueron desarraigadas y despojadas de unas tierras que venían reclamando y que el INCORA incluso les había asignado. Ese fue el modelo. Yo creo que ese fue el modelo. Hay que mirarlo en detalle porque ahí fue donde se puso experiencia el tema. El otro modelo se dio también en el Cesar con las, ya no lo voy a ahondar porque es muy conocido el caso de las comunidades del Prado y Mechoacán en la Jagua de Ibirico. El Prado y Mechoacán. En ambas comunidades hubo adjudicaciones del INCORA, del INCODER para unos campesinos. En una de ellas, ustedes sabíamos que la reforma agraria entregaba tierras y los campesinos para acceder a su propiedad tenían que pasar 12 años permanentemente ahí y demostrar que habían estado para acceder a sus títulos. Si no lo hacían, el INCORA podía argumentar que lo habían abandonado, entonces procedía a quitar la adjudicación y readjudicarla a otro lado. Este fue el modelo también que se utilizó ahí en esas dos comunidades. O sea, aquellas comunidades que no tenían los 12 años todavía cumplidos, pues les quedó muy fácil. Los desarraigaron, los desplazaron y el INCORA declaró abandonada a las tierras y procedió a asignarle a otros. ¿A quiénes? A los familiares de los jefes paramilitares. En este caso específico, alias 39 y el comandante Barbie. ¿Quiénes son los que tienen actualmente esas tierras? Familiares de alias 39 y el comandante Barbie. Júguez Rodríguez Fuentes. Con el agravante de que este personaje está libre, está libre, está en Estados Unidos, fue condenado y llegó a unos acuerdos y es el propietario de una gran extensión de tierras que actualmente está en manos de PRODECO. Es decir, expropiaron a los campesinos, le dieron a testaferros y muchos de estos testaferros le vendieron a buenos precios a las multinacionales. ¿Qué argumentan ahora que ellos no sabían que esas tierras no habían sido adquiridas ilegalmente? O sea, donde queda abiertamente cuestionable la llamada responsabilidad social empresarial de estas empresas. El otro caso, como ya los campesinos tiempo, era el caso del Cerrejón en la Guajira y el caso de MEPX en la Guajira. El caso del Cerrejón se dio en proceso antes de que existieran los grupos paramilitares en la Guajira. Si ese proceso hubiera coincidido con la presencia de grupos paramilitares, seguramente otro hubiera sido la historia. Pero el Cerrejón llevó a cabo desalojos y desplazamiento de muchas comunidades, de muchas comunidades que incluso hicieron resistencia porque se negaron, porque eran propietarias, eran comunidades guayuyas, afrodescendientes que tenían títulos tradicionales, de pronto no registrados en notarías, pero sí a través de sus traspasos tradicionales fueron expropiados comunidades como Tamaquito, como Tabaco, como Oreganal, como Caracolí. esa gente perdió su territorio y perdió su territorio y el Cerrejón aplicó la lógica que yo les mencionaba al principio, utilización de la fuerza a través de sus vigilantes privados, amenazas, extorsiones, utilización de todos los dispositivos legales y utilización de los parlamentarios del Caribe que impulsaban leyes que favorecían el tema de la expropiación y el desalojo. Ahí me sorprende cómo el Estado es muy expédito para expropiar en la tierra a los campesinos para desalojarlos, pero cómo ha sido incapaz por ejemplo de expropiar a los grandes narcotraficantes y expropiar esas tierras que todos sabemos fueron producto del narcotráfico. El caso de Ibuya, ya había hecho mención, MPX, una multinacional brasileña que va a adelantar exploraciones a cielo abierto en tres comunidades, en una del Molino, en una de Barrancas, en una de San Juan, del Cesar y una que van a ser a cielo abierto y una que va a ser en Socavón, que va a ser en San Juan, va a ser una línea férrea, una vía y tienen un puerto. No se acaba de anunciar la presencia de MPX en la zona cuando ya hay una cantidad de presiones y de intereses que se han cernido sobre la tierra y como yo les mencionaba se están presentando ya. El hecho de que el gobierno haya puesto sobre la agenda el tema de la restitución de tierras no significa realmente que se vaya a dar una restitución de tierras. Ya sabemos que una de las restricciones de la restitución de tierras es allá donde hay proyectos mineros, allá donde hay proyectos hidrocarburos, allá donde hay palma sectera, allá no puede haber restitución de tierras. Esa es una limitación que está planteada prácticamente con el cuento del interés general versus el interés particular. Me asalta una pregunta y es hasta dónde realmente los paramilitares lograron refundar la patria, lo que ellos llamaron refundar la patria. Y a mí me parece que uno encuentra evidencias por donde camina de que efectivamente ellos lograron hacer la tarea que se habían propuesto. Es decir, crearon una institucionalidad, crearon una serie de leyes que todavía están vigentes y que no han sido cuestionadas. Hicieron un ordenamiento territorial no solamente por la movilización de poblaciones de un sitio para otro. recordemos que también los grupos armados ilegales significaron una colonización armada. Sacamos a la gente que no está con nosotros y traemos a gente de otros lados donde ya hemos consolidado nuestro proyecto. Eso fue un verdadero digamos reorganización territorial y de reorganización demográfica. Yo pregunto y me cuestiono mucho cómo ahora en la Guajira, en municipios como Uribia, como Maicao, todos los negocios, todas las tiendas, todos los grandes centros de establecimientos comerciales están en manos de paisas, de paisas, no de los paisas del grupo armado ilegal aparentemente, pero de paisas. Sí, eso es un reordenamiento de la economía. Entonces, el estatus cubo construido por los paras sigue vigente, ahí está. Entonces, pues bueno, como el tiempo se ha acabado, yo dejo hasta ahí para esperar después un debate. Gracias. Bueno, buenos días. en primer lugar quiero en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia saludarlos a todos y a todas, agradecer a la ICNUR y a las demás entidades que han convocado a este tan importante seminario por habernos invitado. Pero antes de situarme un poco en el tema minero en nuestra región y digo nuestra región porque yo soy Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y hemos venido conociendo desde cerca toda la situación minera, los grandes proyectos agroindustriales y todo este tema al que se refería últimamente Juan Carlos. lo primero que quiero decir es que Colombia es un país muy diverso. Colombia existen 102 pueblos indígenas de los cuales 10 pueblos están ubicados en nuestra región del Caribe colombiano con una población aproximadamente de unos 500 mil indígenas que son un poco más del 40% de la población indígena en Colombia y estamos ubicados fundamentalmente en todos los departamentos del país. Yo quisiera elaborar esta charla alrededor fundamentalmente de lo que han sido los impactos ambientales de todo el Caribe colombiano. Por eso primero vamos a mirar un poco de manera muy rápida como cuál es el estado del arte de los proyectos mineros en la región, sus impactos y me voy a detener un poco más a señalar cuáles son los desafíos y acciones de defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se están desarrollando en la actualidad y que consideramos nosotros los pueblos indígenas y la sociedad en general deberán emprender. Yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas con la concepción del páramo de Saturbán tiene que convocar a la sociedad colombiana y específicamente a la sociedad caribeña, ustedes que representan parte de la sociedad, a tomar conciencia, a sensibilizarnos sobre estos temas que son problemas estructurales que a veces solamente los miramos desde un enfoque y no lo estamos mirando de manera integral como los pueblos indígenas desde otrora lo hemos venido señalando. Y finalmente quisiera en ánimos también de la discusión plantear una una reflexión o más que una reflexión una discusión y un debate de orden nacional porque nosotros observamos sobre todo de cara al nuevo Plan Nacional de Desarrollo que se está discutiendo actualmente en el Congreso una gran contradicción una gran contradicción en términos del enfoque de desarrollo que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo frente a una expectativa de reparación y de restitución de tierra a las víctimas y concretamente a pueblos indígenas y comunidades afroindígenas comenzando porque este instrumento jurídico no fue consultado previamente con las comunidades y los pueblos indígenas como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo incluso la reforma que se acabó de aprobar el año pasado si no estoy mal tampoco fue objeto de consulta y que eso ya está en revisión por parte de la Corte Constitucional conocemos el concepto disperso de la Procuraduría que pide la inconstitucionalidad de la reforma al Código de Minas precisamente por el tema de consulta previa entonces lo primero que quiero señalar es que el instrumento jurídico legal que soporta todo el proyecto minero del país comenzó y tiene una génesis a partir de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas segundo como lo señaló el presidente Santos el año pasado Colombia atraviesa hoy lo que se ha denominado la bonanza minera la bonanza minera por eso en alguna oportunidad que nos reuníamos con el gobierno cuando hablábamos del tema de la reforma de las regalías el gobierno planteaba es que la pobreza en Colombia la vamos a acabar con las regalías y la forma como vamos a acabar la pobreza en Colombia con las regalías es que vamos a hacer una redistribución mucho más equitativa desde el punto de vista regional etcétera etcétera por eso el presidente decidió sacarle del bolsillo las regalías a los alcaldes y a los gobernadores y metérselas en el bolsillo realmente eso es lo que está haciendo la reforma la regalía profundizando más el centralismo que tenemos en este país entonces algunos especialistas por ejemplo han estimado y quienes conocen de los temas de la minería saben perfectamente que la minería no es un campo que genere mayor empleo no es un campo que genere mayores retribuciones desde el punto de vista desde el punto de vista de la de la inclusión social por eso para nosotros es realmente un poco cuestionante que se pretenda hoy acabar con la pobreza a través del tema de las de las pocas regalías que le quedan al país en esta materia también en el la ley 685 del 2001 se incluye una figura que es una figura que nosotros creemos consideramos es un saludo a la bandera es lo que se refiere a la declaración de zonas mineras indígenas que son áreas que se delimitan al interior de los territorios indígenas con el fin de permitir que las autoridades de los pueblos sus organizaciones indígenas desarrollen actividades mineras y porque decimos que es un saludo a la bandera primero porque los pueblos indígenas primero no tienen la capacidad económica técnica financiera científica para adelantar este tipo de proyectos y cuando se ha planteado de que se les dé la oportunidad a las comunidades indígenas de adelantar actividades mineras de tipo artesanal o de bareque como se llama han dicho no eso es una competencia que está en cabeza de la autoridad municipal entonces esto de la zona minera por ejemplo es un sofisma de distracción es una cortina de humo en el que se pretende incluir y reconocer un derecho a las comunidades indígenas que no es cierto simplemente los voy a mencionar no me voy a detener en ellos pero voy a referirme concretamente a los proyectos que afectan territorio de los pueblos indígenas por supuesto el Cerrejón en la Guajira ya Juan Carlos lo señalaba y ahí hay varias empresas multinacionales la BH Billington la Extracta la Anglo América la Loma en el Cesar bueno en el Cerrejón están ubicados ustedes saben las comunidades del sur de la Guajira los resguardos provincial Trupeagacho entre otros la Loma Cesar ahí está la Drummond ese digamos este es un territorio fundamentalmente que hace parte del territorio ancestral del pueblo Yupa que no es reconocido como territorio de resguardo pero hace parte de su territorio ancestral Calenturitas donde está la Glencore Cerro Matoso en Córdoba la BH Billington respecto al tema de los títulos mineros y aquí quiero pedirle disculpas a la a mi compañera de mesa porque en este mapa no aparece San Andrés y Providencia como ella lo decía es un mapa del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial que muestra claramente cómo están traslapados los los resguardos indígenas con los títulos con los títulos vigentes ¿sí? este es un mapa de octubre de 2010 las rayas violeta son los territorios indígenas las oscuras son los bloques mineros para que tengan una magnitud de cómo están traslapados estos intereses y si a este mapa le colocamos el mapa del conflicto vamos a encontrar que el mapa de los actores armados está ubicado o la concesión que se le ha entregado a MEPX cómo se superpone sobre los resguardos indígenas que están sobre todo en el sur de la Guajira eso es una cosa impresionante realmente nosotros tenemos una gran preocupación porque cuál va a ser el futuro de estas comunidades que están ubicadas en el sur de la Guajira por un lado el Cerrejón y ahora por otro lado MPX que está prácticamente por sobre todo el territorio de esas comunidades y también sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta nosotros tenemos información que ya esta empresa ha iniciado algunos procesos de socialización en algunas comunidades y han ofrecido unas cifras de dinero supremamente muy poco despreciable entonces los intereses económicos o estratégicos que hay sobre estos territorios realmente son muy pero muy serios entonces frente a este panorama desde luego hay una serie de desafíos y acciones que los pueblos indígenas deberán emprender frente a la defensa de los derechos de los pueblos reconocidos en la constitución en el convenio 169 en la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y por supuesto lo que ha dicho la jurisprudencia de la corte constitucional en primer lugar uno de los grandes retos y desafíos o de exigencia que los pueblos indígenas deberán abordar con gran fuerza y con gran ahínco es la exigencia de la realización de procesos de consulta previa ojalá de buena fe con el propósito de obtener el consentimiento previo libre e informado de las comunidades indígenas y digo de buena fe porque en alguna oportunidad hay un programa de contravía que hizo Holman Morris en el que los indígenas yucan la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas el gobierno colombiano y el actual gobierno sigue manteniendo las tres reservas que expuso el anterior gobierno desde el principio respecto al consentimiento respecto a los procesos de militarización y de los recursos del subsuelo creemos nosotros que es necesario la concertación y establecimiento de una política de desarrollo con enfoque diferencial a través de procedimientos culturalmente adecuados y oportunos para los pueblos indígenas esta semana precisamente la comisión interamericana de desarrollo la comisión interamericana perdón de derechos humanos suspendió esta gran represa hidroeléctrica que se está realizando en el Brasil en el estado de Dopará precisamente por este tema de la consulta previa porque no se han utilizado procesos culturalmente adecuados y yo creo que este es un instrumento bien importante de cara a lo que tenemos en estos momentos creemos también que es necesario desarrollar estrategias de interlocución y de incidencia nacional e internacional de visibilización y de denuncia contra las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia en la década de los 90 tuvimos un caso que nos permitió a nosotros conocer lo que es globalizar la resistencia lo que hicieron los subos en la década de los 90 frente a la OTSI creo que es una experiencia de retomar en este momento por lo que estamos viviendo en la región y finalmente la reflexión que quiero dejar planteada es la gran contradicción que nosotros encontramos entre la locomotora y la pretensión que tiene este gobierno de reparar a los pueblos a los pueblos indígenas y vemos una gran contradicción porque creemos nosotros que no es posible hablar de un proceso de reparación integral de un proceso de reparación que nosotros hemos realizado nos muestran que con la llegada de este tipo de proyectos llegan otro tipo de intereses otro tipo de intereses desde el punto de vista militar desde el punto de vista geoestratégico de procesos de cooptación de los dirigentes de división de las organizaciones indígenas que van en detrimento de los procesos de autonomía y de gobernabilidad de los pueblos indígenas además de los daños ambientales ecológicos territoriales que producen las comunidades indígenas hemos visto como los procesos de desplazamiento con la presencia de las multinacionales se van arraigando ¿sí? entonces finalmente por eso hoy los pueblos indígenas y seguramente ahora que vamos a iniciar un proceso de consulta con relación a un decreto de ley sobre el tema de reparación y de restitución de tierra uno de los planteamientos que los pueblos indígenas ya están haciendo es no a este tipo de proyectos como garantías de no repetición de lo contrario realmente estos procesos de reparación y de restitución de tierra van a ser un saludo a la bandera finalmente quiero decirle que los pueblos indígenas no nos oponemos al desarrollo pero tampoco entendemos por qué el desarrollo quiere arrasar y quiere exterminar con los pueblos indígenas yo llamo a que los distintos actores sociales y actores públicos hagamos esa reflexión creemos nosotros que lo que ha ocurrido con la comunidad santandereana frente a la defensa del páramo Saturbán debe ser una lucha que nos tiene que contagiar a todos y a todas muchas gracias aplausos muy buenos días cuando uno va a un baile si no saca la pareja al principio tiene que atenerse a bailar con la que le deja el tema que me correspondía o que me corresponde exponer en nombre de la delegada para los derechos colectivos y el ambiente es muy explícito y se refiere a los impactos que se generan por efecto de la minería y los agrocombustibles en las anteriores exposiciones se ha abordado de una manera muy importante esta temática y quiero no ser repetitivo ni tornarme un poco cansón porque ya hemos visto cuál es la problemática que se ha generado en torno a la explotación de los recursos naturales por efecto de la intervención de los grandes empresarios accionar de los grupos armados al margen de la ley generadas por la omisión o extralimitación del accionar del gobierno nacional generadas por la inclusión o intervención en los territorios debidamente legalizados a estas comunidades por parte de empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales allí existentes ha ocasionado grandes violaciones a los derechos humanos y desde luego vulneración a las normas del derecho internacional humanitario estas situaciones han hecho que la defensoría del pueblo en el marco de sus funciones constitucionales ilegales haya abordado un tema tan importante como es entrar a investigar los impactos que se generan hacia estas comunidades que como ya sabemos son altamente vulnerables la inclusión en sus territorios ancestrales el desalojo o despojo de las tierras que ocupan los campesinos en diversas regiones del país por los actores que hemos mencionado han ocasionado adelanta las investigaciones del caso documenta cada situación y hace los pronunciamientos respectivos para que las entidades concernidas o a quienes les corresponde atender estos clamores de las comunidades vulneradas las atiendan so pena de adelantar ante la Procuraduría General de la Nación las acciones disciplinarias a que haya lugar pero bien como decía al principio ya hemos escuchado las anteriores intervenciones sobre los impactos generados por las explotaciones mineras los impactos generados por las intervenciones de los grupos armados al margen de la ley el despojo de las tierras y esa metodología que ya es común en nuestro vivir es la forma como a los campesinos colombianos les vienen despojando de sus tierras tuvimos la oportunidad en años anteriores de conocer casos concretos que se vienen desarrollando en la región de Chivolo municipio de Chivolo Plato y Sabana de San Ángel donde los campesinos que ostentaban sus títulos de propiedad expedidos por el INCORA en años anteriores debido a esa presión ejercida por los grupos al margen de la ley debieron abandonar sus tierras ante el temor de las amenazas de que venían siendo víctimas omiten involuntariamente denunciar esos actos de amenazas y dejan abandonadas sus tierras y sorpresa grande que el instituto adelanta procesos de caducidades administrativas y desde luego como ya lo dijeron las anteriores intervenciones hace readjudicaciones en favor de los mismos violadores representados por terceras personas afortunadamente conocemos nosotros que la Fiscalía General de la Nación ante el clamor y las denuncias de las entidades que de una u otra forma tuvieron la oportunidad de poner en conocimiento de esos despachos judiciales estos actos atentatorios contra la propiedad ha logrado adelantar las investigaciones pertinentes y está judicializando a funcionarios delincora funcionarios delincora perdón funcionarios delincoer que se prestaron para estas clases de acciones irregulares y encontramos que esos campesinos originales deambulan aún en busca de soluciones para retornar a sus tierras este escenario es repetitivo en otros departamentos de la costa caribe y me voy a remontar al departamento de Córdoba que desafortunadamente que se caracteriza por su traición de concentración de la propiedad en grandes empresarios para ganarías extensivas e intensivas ha venido también mostrando esa alteración de la propiedad esa afectación de los derechos de las clases campesinas de las clases indígenas no solamente por la ganaría sino también por efectos de la explotación de los recursos naturales encontramos problemas grandes como la represa Urrá que para su instalación debió inundar 7.400 hectáreas que constituían zonas hídricas zonas que constituían también o representaban el sostenimiento de las comunidades indígenas allí asentadas y se adelantó este proyecto en su fase 1 y hoy en día está en estudio la fase 2 sin la consulta de las comunidades allí indígenas allí asentadas lo cual significa indudablemente la violación de un derecho fundamental como lo decía nuestro exponente de la UNID no se puso en conocimiento los impactos que generaban estos proyectos a las comunidades porque en forma directa e indirecta los afecta desazón desconcierto y sobre todo el desarraigo desplazamiento de estas comunidades da tristeza decirlo pero uno se preocupa y se pregunta ¿por qué el gobierno no garantiza ese derecho fundamental del territorio a las comunidades indígenas que tradicionalmente en forma ancestral lo han venido ocupando y permite la inclusión en esos territorios de personas ajenas a las comunidades para desplazarlos y permitir que ambulen en las ciudades en unas condiciones lamentables y muchas veces de mendicidad la defensoría del pueblo produjo o expidió en diciembre del año pasado la resolución 0 58 en la cual deja de entrever esta situación y hacer el llamado a las instituciones del gobierno nacional para que tomen riendas y atiendan esta situación Córdoba también azota el flagelo a la coca los enfrentamientos de los grupos armados a la margen de la ley enfrenta problemas de la insatisfacción comunidades tanto campesinas como indígenas y eso también ha generado grandes impactos por las compras obligadas de que hemos venido escuchando de los anteriores expositores tanto en el día de hoy como en el día de ayer lo cual conlleva a la concentración de la propiedad y el desarraigo y el desplazamiento de estas comunidades lamentablemente pues me indican que el tiempo es breve podríamos seguir hablando sobre mucha problemática que se genera a través de estos grandes proyectos agroindustriales hay una exposición o un tema de esta ponencia que lo vamos a arraicar acá ya le digo hubo necesidad de variarlo dos veces y la exposición no concuerda exactamente con lo que está explícito en el documento que voy a consignar a ustedes muchas gracias y estamos pues a la espera de poder retroalimentar este conversatorio muchas gracias gracias